Y bueno, lo que usted está viviendo es algo que solamente lo tenemos nosotros, sabemos que hay otras transmisiones, pero solamente el equipo Caballeros de Córdoba a través de sus redes sociales, gracias a la transmisión de la Polaca Noticias, bueno, le tiene esta toma en especial que le estamos llevando a todos ustedes, gracias a quienes están conectando, gracias a los saludos, gracias a toda la banda que bendito mi Dios nos sintoniza y como siempre pedirle al creador, sea cual sea la concepción que usted tenga de él, que ninguno de los chamacos ni el cuerpo arbitral salga lastimado, que nadie tenga ninguna fractura, sino que pues sea de roce si es así el fútbol, pero que no pase nada y aquí debemos entrar, señoras y señores, a la oncena de los Caballeros, los Caballeros de Córdoba, que el día de hoy salen, salen señores, señores, para darle vida al fútbol con olor a café, señoras y señores, ahí está ya la banda, el gringo, el duende, bueno, pues toda la banda, ahí usted alcanza a ver esta toma preciosa que le regalamos, estamos en todo, oiga, estamos en todo, perdón, 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 estamos atravesándonos, porque le digo que tuvimos algunos problemas técnicos, nada, nada que nos limite, nada que nos quite el sueño, porque sea como sea, ya estamos transmitiendo en vivo y en directo, desde este empastado hermoso del estadio licenciado, Rafael Murillo Vidal, casa de nuestros amados caballeros de Córdoba, señoras y señores, gracias, gracias, de verdad, por ser parte de esta transmisión especial, gracias por ser parte también de esto que nos mueve y nos une, que es el fútbol, en este legendario estadio, licenciado, Rafael Murillo Vidal, donde el día de hoy queremos, todos queremos, tenemos las ganas de que nuestros amados caballeros de Córdoba se lleven los tres puntos y cierren bien en casa, ahí está la tripleta arbitral, en un instante le diré quiénes son, bueno, vamos a ir sin marcador, obviamente, pero eso no quiere decir que no le estemos comentando cómo van los minutos, que por ahí siempre lleva el minuto, el máster siempre lleva los minutos, si ahí nos van informando, bueno, gracias a toda la banda que se está conectando, yo le pido, por favor, que usted y todos, 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 manden la buena vibra a estos chamacos que están allá atrás, allá va a sumarse Poncho Méndez para el inicio de este encuentro, las últimas, la última charla, lo último que se vive, y para ello quiero saludar al comentarista político, deportivo y analista de muchos temas, Poncho Méndez, bienvenido. Ismael, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a toda la familia Caballeros de Córdoba, el último partido de la primera vuelta, gracias a Dios, en términos generales ha sido buena, con uno que otro altibajo, pero en general bien, el equipo se ha dado la oportunidad de debutar a todos los chavos registrados, en esta primera vuelta también ha sido importante, hemos tenido lesionados, hemos tenido bajas por cuestiones personales, sin embargo el equipo sigue caminando y sigue haciendo las cosas bien, esperemos que no haya lesionados el día de hoy, que todo esto sea una fiesta y que sea un buen partido, nos quedemos con los tres puntos en casa para poder iniciar la segunda vuelta ahí arriba en busca de la calificación. Las palabras de Poncho Méndez, señoras y señores, gracias, gracias de verdad por ser parte de esta transmisión especial, vamos a cerrar, digo, abrir un poco la toma para que usted sea testigo de lo que acontece en el centro de la cancha, bueno, gracias a quienes seguirán sumando, gracias a quienes están sintonizando fuera de nuestro estado hermoso de Veracruz, allá en Chiapas, gracias a quienes nos ven en la Unión Americana, y en distintos estados que siguen a los Caballeros de Córdoba, en un instante más le voy a dar las alineaciones del encuentro, ya se apuesta para dar la primera patada el equipo de Tamazunchale, aquí a la vuelta está Tamazunchale, oiga, no sé cuántas horas sean, pero es bastante lejito, son todas las que sean necesarias, es el equipo que se encuentra más lejano al centro del país, que es donde la mayoría de los chicos que militan en la TDP, en el grupo tres, tienen sus estadios o sus canchas, pero bueno, vamos a ver qué es lo que verifican los, el cuerpo arbitral, ya está lista por allá la ambulancia, que esperemos nunca se ocupe, oiga usted, nunca, nunca, nunca se ocupe, y que no haya, como siempre lo hemos dicho, pedimos al creador que no haya un solo lastimado en este encuentro, que haya fútbol, que haya, pues raspones quizá, porque es de contacto este deporte, pero que haya totalmente el, las ganas del fútbol, y vámonos, porque hay fútbol, con olor a café, mueve el balón, el equipo de Tamazunchale, van hacia atrás para verificar qué es lo que pueden hacer, el balón viaja ahora a terreno de Córdoba, alguien la regresa de cabeza, la tiene Tamazunchale en el centro, la quiere mover, pero Córdoba está bien atento, bien paradito hoy, en un instante más le voy a hablar del equipo que ha mandado el profesor René Olmos Mendoza, para esta tarde, viene este balón a profundidad, que llega fácil a las manos del Taco Alejo, quien ahora pues viene largo, él quiere, quiere empezar bien, bien y largo, allá el esférico caía, lo tenía Ezequiel Matías, antes alguien del equipo Tamazunchale, ya el balón estará en posición y posesión, valga la expresión del equipo de los caballeros de Córdoba, vemos a Paolo Bertani realizando el saque de manos, se lo daba al duende, el duende se la pasaba a Matías, Matías la pelea, se va el esférico, nuevamente Paolo Bertani va a realizar el saque de manos, buscando allá al zurdo Hernández, quien prolonga el esférico, parecía que podía llegar alguien de Córdoba, todavía la pelean bastante, antes la defensa que no quiere nada, la saca, la busca Córdoba y la tiene, se viene un disparo, van a abrir por el costado de la derecha, no, se perfila para dar un tiro, ese chamaco quiso hacer una de más, tenía alguien libre por el costado de la derecha, no, se la suelta, quería hacerse el héroe con el tiro y bueno, se acaba el peligro para Córdoba, se viene todavía el esférico allá en el centro con alguien, con alguien de Córdoba, se la pasan nuevamente a Paolo Bertani, que será quien esté tratando de hilar las jugadas desde atrás, ahora está jugada de seguridad con el gringo, el gringo se va a dar la vuelta y viene con el taco Alejo, gracias a todos los que nos están saludando, el taco Alejo abre por su costado derecho, donde aparece, me parece, Alesio Escamilla, quien regresa al esférico con Poncho Méndez, Poncho Méndez viene hasta el otro costado con el gringo y el gringo va a seguir hasta donde aparece Paolo Bertani, Paolo Bertani regresa al balón, es el tiempo del estudio, es el tiempo de ver cómo están trabajando y parados los equipos, ambos estarán visualizando qué es lo que se tiene que hacer para romper al cuadro de enfrente, allá viene el pase largo que mandaba el portero de Córdoba, antes la defensa de Tamasuchale, Córdoba lo va a querer apretar desde el inicio y bueno, casi se le va al esférico, la tiene allá Córdoba, viene el centro, ¿quién la tiene? ¿Quién la? ¡Te echa! ¡El arquero! Iba cerrando Jesser Flores, antes el arquero, quien quiere salir rápido jugando, pero ya la recupera Córdoba, que ha sido dueño del balón en esos primeros instantes del encuentro, y bueno, Córdoba buscando quedarse con los tres puntos para seguir en el subliderato, ya que, bueno, sabemos, Poza Rica, ahorita le platico porque se viene un balón, un cabezazo, ¡El arquero! ¡Una mano! ¡Y casi, casi, casi gritamos! El balón se va por un costado, se viene el tiro de esquina, Córdoba empieza con todo, quiere empezar a jugar con todo, todo, todo. ¡Que venía! ¡Que venía! ¡Que venía! ¡Que venía! ¡Que venía! Gracias por ser parte de esta transmisión especial de los caballeros, caballeros de Córdoba, allá tiene el balón, si no al, estoy mal, el Duende Oliva, el Duende Oliva se viene con un centro, usted tiene la toma de lo que pasa en el área, el balón viaja, alguien la tiene, va bastante pasadito, no alcanza a conectar por allá, Poncho Méndez, la va a recuperar alguien de Tamazuchale, Córdoba acecha y dice la abanderada que pasó algo y ya el balón está en los pies, iba a decir, en las manos, en los pies del conjunto visitante que, ahorita también le voy a dar las alineaciones del encuentro, oiga, porque resulta que se nos fue la oportunidad de ponerle el marcador y todo con eso por el que ocupamos, pero eso no nos detiene para llevar las incidencias a este encuentro, ahora tiene Córdoba al esférico, quería avanzar, le dan al balón, la sigue recuperando en tres cuartos de cancha el equipo verdinegro de Córdoba, quien le tiene que dar la vuelta, tiene toda la oportunidad de hacer el viaje con el balón, allá Poncho Méndez va al centro, esa jugada que se ha practicado, la pierden allá con los chamacos de Tamazuchale que están atentos, y bueno, no quieren problemas, van a ir atrás, y ese atrás, pues ojalá se pierda por parte de ellos y la recupere Córdoba, no es así, siguen jugando al toque, quieren salir ordenadamente los chamacos de Tamazuchale, ya Córdoba recupera el esférico y lo cambian por el costado de la derecha, donde viene entrando alguien de Córdoba, parece que se le escapa el esférico, se acaba el terreno de juego, y se vendrá el saque de manos para los chamacos de Tamazuchale, oiga, viene el cuerpo técnico, nomás una persona responsable de la banca, y no sé, chamacos, claro, también viajaron pocos, y cuatro de banca nada más, quince, quince chamacos hicieron el viaje, y una persona responsable de banca, que en caso de que fuera expulsada o algo, bueno, se quedarían sin nadie de responsable, eso está canijo, le apuestan, le apuestan al buen juego, y a que no pase nada, mientras vemos que se va a realizar el saque de manos por parte del conjunto de Tamazuchale, allá por ese costado, bueno, los saques, un balón abajo, algo había marcado la abanderada, que hoy nos acompaña por aquel costado, mientras el asistente número dos, le voy a dar los nombres en cualquier instante, mientras vemos cómo viaja el balón a tres cuartos de cancha, ya lo esperaba alguien de Córdoba, la prolongan para que la baje alguien en el medio campo, antes la recupera el equipo de Tamazuchale, quien va a bajar con el balón, trata de aislar una jugada en el centro del campo, pero Córdoba está atento y no le cede nada de terreno, de hecho Córdoba está afuera, todo se está jugando, los veinte de campo estaban en el centro del campo, ahora se va este balón por aquel costado de la izquierda en relación al ataque de los chamacos de Tamazuchale, que mandan este centro, la quería bajar y acomodarse, este chamaco se mueve el número dos por el costado, va a mandar el centro, pero ya lo atiende alguien de Córdoba, lo dejan y todavía toca, se le está incomodando, pero no se le llega, alguien tiene que buscar el balón, allá viene el centro, un cabezazo de la defensa para sacarlo del peligro, Poncho Méndez continúa con el esférico, todavía alguien de Tamazuchale, viaja al esférico, algo pasaba, el árbitro ya marcó algo ahí, dice que ya se había acabado la legalidad y estamos ahora con el saque de meta que nos brindará el taco Alejo, gracias a todos por estar con nosotros, señoras y señores, va a venirse este saque de meta, ahora, mientras bueno, el taco Alejo sale acá con Paolo Bertani, Paolo Bertani el balón lo daba al centro por poco y le roban el esférico, allá la orden es de la banca de Tamazuchales que dejen salir a Córdoba, que los aprieten en tres cuartos de cancha como pasa en este momento, que alguien cabecea el esférico, ya se recupera en el centro y de ahí Córdoba nuevamente tiene que buscar oportunidades como ahora que avanza Paolo Bertani viene con el balón, se va a venir al centro o va a tirar, que es lo que va a hacer, manda al centro, alguien lo tiene, el disparo, se acaba la jugada, se llega a la portería sin la certeza que quisiéramos, pero ya Córdoba nuevamente termina la jugada, eso es lo que esperamos, eso es lo que esperamos, ahora bueno pues Córdoba espera un poco al equipo, ya la va a tener Paolo Bertani, si no mal estoy, se da la vuelta con el esférico, va atrás con Poncho Méndez y Poncho Méndez, bueno, cambia el perfil totalmente para el costado de la derecha en relación al ataque de Córdoba, quien se viene con este balón largo, quien la busca, quien la tiene, la pierden, pero nuevamente se recuperan tres cuartos de cancha y es que Córdoba tiene que pasear el esférico, conocemos el terreno de juego, pero sobre todo sabemos lo amplio que es y la mayoría de los que vienen al Murillo Vidal, si sacan todo el flow en la primera parte, después andan con la lengua de afuera, sudando y más con este calor que se está dando, mientras vemos como el gringo maneja el esférico y busca a quien le va a mandar el balón, va por el centro del campo, allá lo tiene Córdoba, parecía con el Poza Rica, el Poza Rica la manda a tres cuartos de cancha, hay balón de profundidad, se va a venir el centro, se resbala, algo hace, viene el centro bastante largo, nadie cerraba señores, nadie cerraba o por lo menos nadie estaba en el área donde se tenía que hacer algo, allá el, el, se trata de recuperar el balón, era, era el Zurdo Hernández quien trataba de recuperarlo, es aquí el Matías comete una falta, ya la marcan y será balón para el conjunto de Tamás Uchale, quien, bueno, viene largo, intenta hacer alguna jugada de rápida, es que llega el balón sin problemas a las manos del Taco Alejo, él, pues toma el esférico, sabe que no hay mucha prisa y que aparte el equipo visitante está dejándolos salir y los aprieta en esta zona de tres cuartos de cancha, ya la tiene por allá el Duende Oliva, el Duende Oliva pasa el balón, se la regresan, nuevamente viene el esférico con Córdoba, ya se pierde, todavía lo tiene Córdoba y vienen con Paolo Bertani, Paolo Bertani manda el esférico allá donde aparecía el Zurdo Hernández, el Zurdo Hernández todavía la deja, alguien la tiene, se viene el disparo, ¿qué es lo que pasa? Nadie le aprieta, el balón que daba la deriva fue a pelearlo por allá, Jesser Flores, antes la defensa, pero todavía se estaba buscando, ya sale airoso en esta jugada el conjunto de Tamás Uchale, quien intenta buscar alguna salida tocando, pero Córdoba regresa de abolada y no ocurre ningún desaguisado, ya la tiene Córdoba en aquel costado y se va a venir otro toque al centro, buscar cambiar donde está congestionada la zona, bueno, se escuchan los gritos de ambas bancas, ¿qué van a hacer? Bueno, Córdoba nuevamente viene con el balón, por acá lo tiene el gringo, el gringo se detiene, visualiza a dónde mandar el esférico porque está marcando bastante bien el equipo de Tamás Uchale y ahora va con el arquero, el taco Alejo, quien manda el esférico nuevamente largo, allá donde alguien la prolonga, la tiene que bajar Córdoba, el zurdo Hernández puede detenerla y si la tiene puede haber peligro, ya la tiene en su poder, algo tiene que hacer, avanza y se estaba resbalando, pero la recupera Pablo Bertani, Pablo Bertani tiene el balón, ya se quitó a uno, va a intentar pasar el esférico al centro, se viene el tiro, se viene el disparo, alguien la tapa por parte de la defensa, todavía se juega en estos tres cuartos de cancha, la tiene que bajar Córdoba, hay una falta, dice el árbitro, es en favor del equipo cordobés, ya la marcó, y bueno, veremos, 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 porque hay peligro en favor del conjunto verde y negro de Córdoba, hay, hay peligro, señores y señores, veremos si aquí el señor gol cae, si los dioses del estadio nos permiten celebrar con gusto y con amor esto que estamos viviendo, acá se encuentra con el esférico ya un chamaco cordobés, y le voy a mostrar cómo allá a la distancia se encuentran también los que están en la barrera, vamos a cerrar un poquito la toma máster para que tengamos allá el esférico, viene el disparo, viene el largo, alguien que remate, todavía algo es que se va, y bueno, se acaba, se acaba el terreno de juego, habrá un saque de meta para el arquero que viste todo de blanco, el arquero de los chamacos de Tamazunchale, quienes también visten de verde con negro, oiga usted, pero en forma distinta, y por eso se está permitiendo que se juegue de esa manera, allá el balón a tres cuartos de cancha, se va a escapar el esférico, todavía lo tiene alguien de Tamazunchale, que vaya que corrió bastante el chamaco para llegar al esférico, no lo, no lo logró retener, pero vaya que se dio una carrerota, que espero que le alcance el gas para todo el partido, con esas carreras, oiga, y más aquí en el Murillo Vidal, que le decía yo, bastante pesado jugar en este césped, en este lugar donde ya Córdoba ha sido campeón de la tercera división profesional en dos ocasiones, allá tiene el balón, el taco Alejo, quien juega a un costado, donde se mueve el esférico para el centro, se le va a regresar al taco, y bueno, la orden de la banca de Tamazunchale es que los dejen salir, para que no los agarren mal parados, allá el balón lo tenía Paolo Bertani, y no hace una buena recepción, y se escapa al esférico, regalamos un saque de manos para el equipo de Tamazunchale, gracias a quienes nos están viendo, oiga, hace un calorcito bastante bueno aquí en el Murillo Vidal, viene el saque de manos para el conjunto visitante, quien se va hasta la zona de tiro de esquina, va a mandar un centro a donde va el cabezazo, que pasa a un costado de la meta, ya llegó la primera jugada, al minuto, ahorita le digo, ¿en qué minuto vamos? Al minuto doce del primer tiempo, ya llegó el equipo de Tamazunchale, Córdoba lo ha hecho en dos ocasiones, aporta realmente tres veces, bueno, vamos a ver hasta dónde puede aguantar este equipo visitante, la segundo error allá de Paolo Bertani, se escapa al esférico, habrá que realizar, pues, enfriar al chamaco, o sea, al ataque se ha agregado bien, pero bueno, ya dos descuidos y dos saques de manos que se ha regalado, allá viene este número dos de Tamazunchale, para dar el balón a un compañero, quien buscaba hacer algo, ya Córdoba la recupera, mandan el balón al centro, nunca decían los que saben de fútbol, allá la tiene que bajar alguien de Córdoba, ahora avanza Tamazunchale, se la bajan al equipo, ahora se busca retener el esférico por aquel costado, no quieren nada, nada la defensa, y manda el balón para un saque de manos, Córdoba tiene prisa, y hace el movimiento del esférico de abolada, para tener más movilidad, en lo que regresaba el conjunto visitante, allá se tiene el balón, y se viene para el centro, donde alguien la va a tener, van a buscar ahora sí lo que decíamos, a Paolo Bertani, que se ha estado agregando al ataque, y lo ha hecho bastante bien, se va a quitar al chamaco, si no la toca le pueden robar el esférico, bueno se equivoca el balón, allá lo pelea nuevamente Paolo Bertani, alguien tiene que bajarla y tenerla, porque si no, los chamacos de Tamazunchale, no crea que por la posición en la tabla, son un flan, esos chamacos juegan, y juegan bastante bien, no han tenido suerte en los marcadores, pero sí le puedo decir, que vienen de ganar, en la jornada pasada, allá tiene el balón Tamazunchale, y lo mueve por el costado, se concede un saque, un saque de manos, para el conjunto visitante, quien lo realiza nuevamente, este número dos, que ha sido el que ha estado repartiendo el balón, cuando se trata de moverlo, en cuestión del saque de manos, allá nuevamente se regala otro esférico, y bueno, gracias a quienes nos mandan saluditos, hoy no los podemos pasar, pero sí les vamos a llevar la transmisión, hasta donde nos deje la tecnología, que hoy ocupamos, Poncho Méndez, el parado de los equipos, ¿cómo los ves en estos primeros minutos? El equipo cordobés, con el 4-4-2, que ha venido trabajando, toda la temporada, únicamente con algunos movimientos, dentro del codo titular, como siempre, dando la oportunidad a los chavos, que han venido trabajando, y el equipo visitante, igual, se presenta con un 4-4-2, intentando venir, hacerle una formación espejo, al equipo cordobés, intentando complicarle el partido, te dejo hermano. Bueno, pues allá había una jugada de peligro, todavía se pelea el balón, se incomoda al rival, y ya se recupera el esférico, no, lo sale con bien ahí, el conjunto, y bueno, le marcan una falta, a ese aquí el Matías, le da abajo, un recuerdito al chamaco, el árbitro lo reconviene, le dice que, pues que es la última, y si no, va a sacar algún cartoncito preventivo, allá tiene usted al jugador de, el conjunto visitante, en el césped, ya se apuesta el doctor Harkin, para ayudarlo, en caso de que sea necesario, solamente se está recuperando, por lo que vemos, también ya se acercan los paramédicos, de el hospital Covadonga, a quien agradecemos siempre, que está el cuidado de la salud, de los futbolistas de Córdoba, pero también del visitante, y de las familias cordobesas, oiga usted, pero bueno, ya se tiene el esférico, viene el balón en movimiento, por parte de el conjunto, Tamazuchale, mandan a esta zona, donde se han perdido, algunos esféricos, quieren ingresar, pero no se les permite, siguen con el balón en posesión, alguien que la recupere, en el centro, para poder armar, Córdoba había estado llegando, como ahora lo puede hacer, se viene por el costado de la derecha, el conjunto verdinegro, de los caballeros de Córdoba, van hacia el centro, quieren cambiar de perfil, porque está muy congestionada, nuevamente mandaban el balón, allá donde aparece, Paolo Bertani, la regresa, y se vuelve a jugar, el esférico ya de seguridad, con Poncho Méndez, quien tendrá que darle la vuelta, totalmente al esférico, le marcó la pasada de Paolo Bertani, no lo volteó a ver, ahora sí lo tiene, y bueno, le están mandando a que vaya, pero se queda parado, el jugador cordobés, allá al sur, Don Andrés le caen dos, saben de su peligrosidad, pero bueno, ahora tienen el balón, y se cambia totalmente de juego, ante la defensa, se buscaba sorprender, por aquel costado de la derecha, en relación al ataque de Córdoba, ahora se tiene el esférico, en tres cuartos de cancha, y es que todos, Tamazuchale está esperando, solamente uno en punta, mientras que ya la recupera, recupera la pelota, el conjunto de Tamazuchale, Poncho Méndez no quiere sorpresas, regala el balón, para que alguien saque de Tamazuchale, y mientras se recupere, a la defensiva, el conjunto cordobés, quien en estos primeros minutos, bueno, pues está jugando, pausado, le ha faltado un poco de chispa, a este juego, y el buscar, abrir el marcador, le decía yo, que en el hecho, bueno, pudiera ser algo, un partido de trámite, en la realidad, no hay ya distancias en el fútbol, y cualquier equipo complica, y si no, pregúntale a la selección mexicana, que cuando viene, contra un conjunto, de fútbol, semiprofesional, sufre, y sufre bastante bien, allá lo tiene, Paolo Bertani, quien va a volver a hacer la jugada, tiene que tocar, antes, nos dicen por acá, quienes están en el fútbol, se pierde el esférico, nuevamente, en este costado, alguien tiene que retener el balón, en la media cancha, en estos costados, se va hasta tres, hasta el tiro de esquina, se defiende el balón, y veremos si hay, el árbitro marca, que hay un, saque de manos, saque de manos, oiga usted, complicándose de más, por momentos, el equipo de Córdoba, dando, algunas facilidades, esperemos que esto se acabe, en cualquier momento, se acentúen en el campo, y bueno, ya puedan tener algo distinto, allá tiene el balón, el equipo de Córdoba, y si viene largo, puede haber peligro, ya lo tiene este chamaco, Sequiel Matías, quien va a mandar el balón, para, donde aparece el zurdo Hernández, el zurdo Hernández, va con el balón, se lo tiene que llevar de 100, pero se regresa, se da la vuelta, pasa el balón al centro, hay dos esperando en el centro, antes, allá con el balón, se encierran, se encierran, entre cuatro o cinco jugadores, allá la tiene Córdoba, se viene el disparo, se va a filtrar el balón, que es lo que pasa, alguien se entra todavía, la defensa, la defensa, la saca en la línea, cuando parecía que podíamos cantar el primero, señoras y señores, y bueno, el balón, el balón se va a tiro de esquina, Córdoba está llegando y con peligro, venga Córdoba, venga que queremos, queremos gritar con todo este momento, queremos gritar eso, que está callado, desde que inició el encuentro, el gol, pero allá se viene el tiro de esquina, por parte de, el duende Oliva, manda el centro, quien la cabecea, testarazo, que se va apenas arriba, del larguero, de la cabaña, que defiende Tamazuchale, y bueno, el comentario de la voz femenina, ya llegó, todavía no llega, hoy tenemos asistente mujer, también debemos tener este, comentarios de femeninos, déjeme usted decirle, pero bueno, ya, ya sale jugando Tamazuchale, y Córdoba, pues Córdoba lo va a incomodar, Córdoba tiene que hacer algo con el esférico, porque, esos chamacos se nos están saliendo muy respondones, en el juego que hoy nos aqueja, en esta jornada de cierre de la primera vuelta de la liga TDP, la liga de la tercera edición profesional en nuestro país, allá vemos al profesor Renor Mendoza, vemos también al profesor Vicente Riaño, quienes están atentos a las jugadas, todos con la visión y la misión, de que hoy se saquen los puntos, oiga usted, allá tiene Tamazuchale el balón para este saque de manos, se van hasta el fondo para buscar negociar, un tiro de esquina, o salir con el balón controlado y mandar a un centro, antes allá se pierde, habrá saque de manos nuevamente, usted lo está viendo en las pantallas, de estas redes oficiales de el Caballeros de Córdoba, quien ahora va a buscar el balón, el zurdo Hernández, que tampoco ha estado bastante fino, como en otras ocasiones hoy, Córdoba un poco relajado, creo que eso es lo que siempre le ha hecho daño, que en este tipo de encuentros, se relaja y no, no tiene esa intensidad, que se le mostró, después de ir abajo en el marcador, dos goles a cero, en Poza Rica, y bueno, está, está perdiéndose el esférico, se rebota el balón, en un chamaco de Córdoba, y habrá nuevamente un saque de, manos para el conjunto visitante, aunque sabe que le puedo decir, que ya, ya le bajaron la intensidad, a los chamacos de Tamazuchale, y eso irá mermando poco a poco el físico, a caray, que buen recorte le hicieron por allá, al defensa de Córdoba, ya se va a recuperar el balón, hay un esférico a la deriva, y dice el árbitro que hay, tiro de esquina, y ya se preparan los primeros dos cambios, en este, en este encuentro, allá vemos, a la distancia, que hay dos personas calentando, Poncho Méndez, ¿de quién se trata? Edgar Peña, y Eder, y el Eder, el Mariguas, ¿por qué dicen el Mariguas? ¿Por qué? Porque se lleva con alguien que se llama Mari, y a otra que le llaman Iguas, entonces es el Mariguas, no cree usted que es por otra cosa, pero ya, a ver, ¿no está el balón? Ya lo perdimos, ya no sabemos dónde está, allá está el tiro de esquina, se viene el balón por parte de los chamacos de Tamazuchale, arrecian el calentamiento, los chicos de Córdoba, allá usted ve aparecer alguien de casaca naranja, mientras que el balón lo tiene, este equipo de Tamazuchale, ya marca el árbitro que se mueva el esférico, viaja el balón, antes lo tiene alguien ahí de Tamazuchale, que van a tratar de hacer una jugada de esas prefabricadas, viene el centro, un cabezazo de la defensa, y va a salir Córdoba bastante largo, si pueden hacerla, van a agarrar mal parado al conjunto, ya regresó por cierto, y bueno, creo que se resume lo que estamos viendo, en lo que acaban de decir, hay que tener calma, hay que enfriar el balón, señores y señores, ahora bueno, pues vendrá, el conjunto visitante, a realizar este saque, saque de manos, allá el balón, intentan moverlo, el esférico se escurre, dice el abanderado, que es balón para Córdoba, y bueno, esperemos que ya, con esto se acabe, en estos minutos que, mantuvo el esférico en su poder, el conjunto visitante, allá el balón viene para, estos chamacos de Córdoba, antes los de Tamazuchale, bajan el esférico, y bueno, lo mandan a tierra de nadie, veremos si ya con esto hay, hay algo distinto, oiga, como que cayó en un bache el encuentro, mientras que allá, Bertani manda el balón, largo y tendido, hasta donde no, aparecía nadie, 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 un poco aventurado, este esférico, y bueno, ya lo tiene el arquero, el arquero que veía, se le presionaba, y por eso mejor viene, con este balón largo, al centro del campo, allá Córdoba, que ha tenido, ha sido dueño del balón, pero no ha logrado, terminar las jugadas, ya tuvo, dos, tres tiros, a puerta, sin que se haya, mecido las piolas, que es lo que todos queremos, en esta tarde calurosa en Córdoba, allá el balón viaja, parece que va a llegar, el zurdo Hernández, le bota mal el balón, todavía lo tiene alguien, el arquero, lo recupera, le botó mal el esférico, pudo haberse quedado, solo frente al arquero, pero no, el arquero se hace del balón, y le manda largo, están intentando saltarse las filas, y buscar algún error, del conjunto cordobés, quien ahora, bueno, ya está recuperando el esférico, allá se pelea el balón, donde aparece el zurdo Hernández, y nuevamente, de seguridad, allá la tiene, el arquero, el arquero visitante, quien nuevamente, se salta a las líneas, y va, a tres cuartos de cancha, donde alguien de Córdoba, la regresa al centro del campo, la tiene que bajar, uno de los jugadores, del conjunto cordobés, y el balón, allá se pelea fuerte, en tres cuartos de cancha, no ha dejado mucho espacio, el conjunto de Tamanzuchale, a los caballeros de Córdoba, para que puedan hacer su jugada, y aparte Córdoba, estaba jugando bien, repartiendo el balón, por los costados, cambiando el sentido, en cuanto al viaje, pero, pues bueno, ya acabó, ahora, nuevamente, Pablo Bertani, filtra el balón, lo filtra mal, y nadie, puede tenerlo de Córdoba, ya la recupera, alguien del, equipo verde y negro, lo tiene, el equipo de, Tamanzuchale, piden una, piden una tarjeta, para el jugador cordobés, y bueno, reclama la banca, del conjunto, pues vea usted, cómo se pone la banca, de Tamanzuchale, vea usted, cómo se pone la banca, de Tamanzuchale, pues literalmente, casi, casi, se la mienta, oiga, usted está muy enojado, el profe, y se vienen los dos cambios, que le estábamos anunciando, señores y señores, viene, Edgar Osmín Peña, con el número 10, y el número 22, decíamos, Alexis, Alexis, alias el Marihua, porque le dicen así, yo nunca he entendido, yo no creo que al perro le digan, porque sea perro, no, no, no creo, el Marihua no es el que tiene que decir, y bueno, el aplauso del respetable, para la banda que, que ha jugado, y bueno, ya, estamos en el minuto, ni más ni menos, ya se me fue el del minuto, ya se me fue el del minuto, 25 aproximado de este, 25, de este, primer tiempo, abandonan la cancha, les decía yo, bueno, en este momento, Ezequiel Matías, entra el Alexis, el Marihua, gracias, si, minuto 26, con 15 segundos, para que vean que estamos en todo, menos en misa, ya nos pasaron exactamente, y bueno, el aplauso para la banda, de parte de la banda también, y bueno, muy exaltado, les decía yo hace un rato, eso se cortó todo, con el asunto de, los cambios, de la banca, del equipo Tamazuchale, quien, pues, bastante desenojados con el, con el, abanderado, y con la, con el arbitraje, pero bueno, ya acá lo tiene Tamazuchale, pone el taco 2 a la barrera, mientras que se queda solamente, en punta, Jessel Flores, se viene el balón para jugada, prefabricada, no, se viene un balón, el, al centro de la, del área grande, alguien la saca, de por parte de Córdoba, Tamazuchale quiere tirar, y bueno, el esférico va a llegar sin problemas, al taco alejo, quien va a querer venir largo, para la, sorpresa, va a llegar el balón, hasta donde aparece, el suburgo Hernández, que no logra, conectar el balón, Jessel la prolonga, pero no hay nadie, que apareciera por esa zona, y ya la recupera, el equipo Tamazuchale, que ha tenido, balones a modo, en este, primer tiempo, dice, el árbitro, que es momento de hidratación, oficialmente, estamos en el minuto veinticinco, de este, primer tiempo, señores, señores, hay hidratación, para los, chamacos de Córdoba, y bueno, veremos, veremos, que acontece, se va, señores, Poncho Méndez, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Un partido soso, en la que, el equipo local, se ha equivocado, en situaciones, en el traslado, regresando la pelota, del lugar donde viene, complicando, las situaciones, para generar, buen fútbol, por la acumulación, de jugadores, en esa misma zona, un tema, de decisiones cerradas, ahorita, con, con, con estos ajustes, que está haciendo el profesor René Olmos, se espera, que, que empiece a haber mejor distribución de balón, Edgar Peña, es un jugador, con, con mucha calidad, y que, y que ha demostrado, que cada que entra, le, le cambia la cara al equipo, y, y Eder, un, un chavo, que trae toda la motivación, después de hacer dos goles, hace ocho días, en, en Poza Rica, bueno, debería hacer que, que, que el equipo mejore su, 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 su accionar, y, y empieza, y empieza a, a mostrar mejor fútbol. Acabas de hablar un tema importante, en el campo tenemos, goleadores, Alzurdo Hernández, Edgar Peña, Paolo Bartani, me parece que ya, ya notó también, a Yacir Flores, tenemos como a seis, unos seis que han anotado, a, a, ¿Sí? Ocho ha anotado, Brian ha anotado, el Duende ha anotado, tenemos, tenemos un, 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 un equipo, siete se han anotado, o sea, después de haber visto, el, la oportunidad para, chamacos que siguen proceso, tenemos un equipo que, en esencia puede, puede resolver, claro, distribuir los goles, pero puede resolver, lo que se está jugando, debe de cambiar, en este momento, la cara del, Debe de cambiar la, la cara con, con jugador, con uno de los jugadores, con un poco más de experiencia, este, que, que deben ayudar a eso, a, a empezar a, sobre todo, un mejor tratado de fútbol, y una mejor toma de decisiones, ok, por allá, el balón se juega en media cancha, le caen dos al jugador de Córdoba, le roban el esférico, pero no logran controlarlo, en aquella zona, todavía, mandan el esférico largo, y va a entrar, este chamaco, que ha estado solo, y su alma, por aquel costado, pero que se da la vuelta, alcanza a hacerlo, manda el balón al centro, Córdoba tiene que intervenir, ya, ya se logra, sin embargo, hoy, le recupera, el conjunto Tamazuchale, en tres cuartos de cancha, ahora, bueno, el balón se alarga, viene a todos los chamacos de Tamazuchale, no tienen, decíamos al inicio, nada que perder, y mucho que ganar, ellos vienen, en penúltimo lugar, Córdoba, sí, perdería mucho, si no logra los tres puntos, por eso, bueno, el profesor, Renor Bosmedusa, recompone sobre la marcha, el conjunto, y ahora, tratará de darle mayor movilidad, allá con Edgar Peña, que se encuentra al centro, la va a recuperar Córdoba, en este saque de manos, y veremos, veremos el accionar ahora, del cuadro cordobés, con esta nueva cara, que, pues, aunque no lo crea usted, sí, sí, varía el planteamiento, con lo que ha realizado, René Olmos Mendoza, allá el taco alejo, quitándose al, al chamaco, adelantero, y poniéndonos el Jesús en la boca, pero sale bien librado, allá el gringo tiene, el balón, voltea a quien se la reparte, decide regresar, con el taco alejo, quien va a venir largo, no, se viene al costado de la derecha, en relación a su ataque, se la regresan allá, Poncho Méndez, Poncho Méndez, va a darle la vuelta, seguramente, al esférico, y ya lo tienen por acá, donde aparece, el chamaco gringo, para, donde, eh, alcanza a prolongar el balón, al, uy, dicen que hubo falta, parecía que estaba, que estaba en posición legal, les la marcan al surdo Hernández, y ya, Tamazuchale viene a mover el esférico, en este momento, aunque bueno, Córdoba, Córdoba tampoco les concede mucho, Córdoba está, eh, a un, un tercio de, de la cancha adelante, para no regalar nada, como en este momento, en que se viene el balón largo, el, alguien la prolonga, y el, va a ir el balón, a donde aparece, el taco, alejo, para evitar el tiro de esquina, y que haya solamente, un saque de manos, para el conjunto, el conjunto, visitante, allá vemos al profesor, René Nuno Mendoza, entregando el esférico, rápido, saca Tamazuchale, que piensa, puede darle, oiga, han jugado bastante los chamacos, deben de traer, una cama física, bastante grande, porque, el calor está intenso, bueno, también, no desconozco, si allá en Tamazuchale, hace mucho calor, puede ser que por eso, estén confiados en su físico, pero, van a salir fundidos, si no, al segundo tiempo, cuando se enfríen, o en el momento, en que pase algo, allá hay una falta, caen los dos jugadores, al césped, el árbitro va, a algo, y ya, se levanta alguien de, bueno, todavía no, el sí jugador de Córdoba, ya se recupera, y ojalá también lo haga así, el chamaco de Tamazuchale, ya entró el, el, los paramédicos, el paramédico, y el doctor Harkin, hacen su arribo, y bueno, esperemos que no sea nada de consideración, este, este momento, ya está jugada, y bueno, yo creo que Córdoba, necesita meter, unos dos golecitos, para demostrar autoridad, necesita, hacer algo, para que ya, se empiecen, al, al, buen puerto, este encuentro, bueno, veremos, veremos, que se deje de encerrar el equipo, y que empiece a hacer jugadas, hay que repartir balón, yo creo, hay que, hay que, hay que, hay que jugar por los costados, es, es romper, el parado del equipo, el, rival, y bueno, mientras, gracias a todos los que nos están viendo, son las tres de la tarde, con cuarenta minutos, y llevamos ni más ni menos, en este momento de tiempo, treinta y tres minutos de tiempo corrido, más lo que se agregue más adelante, señoras, señores, y bueno, aquí, aquí estamos, y aquí seguimos, señoras, señores, en el estadio, el Ciseo Rafael Mourinho Vidal, mientras atienden a un chamaco de Tamazuchale, y quiero mandar saludos, a la gente bonita, que nos esté siguiendo allá en Tamazuchale, siempre tenemos, la gracia de que los, jóvenes de otros, y las familias de los jóvenes de otros lugares, pues sigan la transmisión, gracias, de verdad, gracias, mientras ya, se recupera el chamaco, y es lo que esperábamos, y que todos, los veintidós que juegan, los que están en banca, el cuerpo arbitral, todos, 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 regresen con bien a sus hogares, los aficionados, todos, de verdad, no ocurra ningún desaguisado, ya el balón se encuentra en posesión, de el conjunto visitante, el chamaco, que se encontraba, en el césped, ya está a media cancha, el número veintinueve de Tamazuchale, se ha recuperado, vemos a la distancia, regresar al doctor Harkin, y a los paramédicos, de el hospital Covadonga, ya el balón, se va a poner en marcha, dice el árbitro, que vendrá, este tiro, vienen a portería directamente, Córdoba, manda el balón, prolongado, hacia afuera, y se vendrá un saque, de manos, para los chamacos visitantes, ya le permiten entrarse, jugador que había salido lesionado, minutos antes, que bueno, que se recupere, lo hemos dicho siempre, que no haya lesiones de gravedad, que lamentar, como ya nos ha pasado, con los chamacos, jugadores cordobeses, allá se tiene el balón, se pierde, el árbitro concede, para el equipo de Tamazuchale, el esférico, ya lo ponen en movimiento, y bueno, el partido ha caído, les decía yo, en un bache, desde hace bastante rato, se juega semilento, Córdoba ha caído, en el juego de Tamazuchale, que ha venido a proponer, eso que está usted viendo, a ver si encuentra un error, el famoso amontonamiento, ver si le sale alguna jugadita por allá, algún error de los cordobeses, y ha sido ya lento, lento este encuentro, dentro del análisis, que pudiéramos darle, el balón se va a poner en movimiento, por aquella zona, ya lo mueve Córdoba, lo tiene todavía, para mandarlo largo, este chamaco cordobés, lo da aquí, donde aparece el zurdo Hernández, el zurdo Hernández, manda largo el balón, a donde está, el conjunto cordobés, para dar cabida, viene regresando apenas, Tamazuchale, Córdoba todavía puede agarrarlos, mal parados, si la filtra puede haber peligro, ya se abusó del balón, pero bueno, ahora lo tiene Pablo Bertani, Pablo Bertani hace un quiebre, debería soltarla más rápido, allá se avanza con el balón, se va a dar la vuelta, el jugador de Córdoba, la pasa con el zurdo, el zurdo viene, mandando un tiro centro, quien la cierra, todavía el arquero, la suelta, y bueno, se acaba el peligro, ya llegamos otra vez, ojalá volvamos a hacerlo, se cambia el juego, hacia el centro, el gringo va a mandar el esférico, allá donde aparece, el zurdo Hernández, antes la defensa, y viene Tamazuchale, en este juego, que bueno, ya, que tenga ese vértigo, que nos ha acostumbrado, hay una falta, ya se va a llevar, la tarjeta, Paolo Bertani, que hoy no, hoy no salió fino, esa es la palabra, de esos juegos, en que ha habido algunos errores, como todo el equipo, también los ha tenido, si, si nos nos hubiéramos equivocando, en conjunto, la verdad es que no, estaríamos, cero a cero, y estaremos ya ganando, no se han terminado, las jugadas, no se han terminado, algunas cuestiones, pero bueno, señores, señores, ojalá, y esto ya, vamos al minuto treinta y cinco, aproximado de este, de este, primer tiempo, el marcador, en el estadio, licenciado Rafael Murillo Vidal, nos dice que, el Córdoba, Caballeros de Córdoba, está empatando a cero, todavía con, los, chamacos de Tamanzuchale, ambos buscando, cerrar bien, esta primera vuelta, de la liga, de la tercera división profesional, en el grupo tres, Tamanzuchale, bueno, en el fondo de la tabla, apenas arriba, me parece que alguien de Puebla, mientras que Córdoba peleando, el subliderato todavía, y viene este balón, largo, 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 que se pasa, meses, meses, todavía, el esférico, lo tenía Tamanzuchale, mandan el centro, Córdoba, atento con la defensa, alguien la tiene que sacar, de esa zona, ya se pelea, y se va a bajar el balón, allá lo tenía Edgar Peña, Edgar Peña se da la vuelta, no se lo permite, lo tiene alguien de Tamanzuchale, quiere disparar, filtran el balón, que se va, se va sin problema, a la zona de saque de meta, y ya el Taco Alejo, tendrá que realizar, el movimiento del esférico, en esta primera parte, en que, pues no se han dado las pozos, para el conjunto de Córdoba, no se han dado las cuestiones, que, que se han planeado, y bueno, ahora, se intenta salir, con balón controlado, aquí con Paolo Bertani, quien se la da, al zurdo Hernández, se la regresa a Paolo Bertani, Paolo Bertani, más atrás con el gringo, el gringo va a ir, con el Taco Alejo, y el Taco Alejo, va a quitarse a ese chamaco, manda nuevamente, por el costado, se anda haciendo bola, los chamacos de Córdoba, se la regresan, y ya la perdió Córdoba, en esa zona, oiga, el exceso de confianza, a veces es malo, y aquí, la mazuchera, le va a realizar un tiro, pues mire, un tiro que, se fue arriba, pero, Poncho Méndez, se llama confianza, se llama acceso de confianza, que se, que es, que es Poncho Méndez, es un tema de concentración, y de actitud, al final del día, no pasa por la confianza, es un tema de actitud, algunos chavos, en cuanto cometen un error, agachan la cabeza, y, y no se dan cuenta, que, que hay que recomponer, y que hay que levantarse, entonces, es una seguidilla de error, error, tras error, tras error, no, 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 no pasa por la, por la confianza, pasa por más, por un tema de actitud, de automotivación, y esa parte, tienen que empezar a, a entenderla, los chavos del equipo, por lo ves, porque, se ve un partido muy soso, muy aburrido, muy, muy lento, y eso, es por el mismo temor, que tienen de, de equivocarse, allá viene el balón, para donde aparece, el zurdo, y le vuelve a botar mal, el esférico, oiga, se confía, a la llegada del balón, le bota mal, el esférico, se alarga, y se va, habrá saque, de portería, y bueno, el arquero Tamazuchales, no tiene ninguna prisa, pero ninguna prisa, va por el balón, con toda, toda la calma del mundo, aquella, aquel costado, va a regresar, con el esférico, a su portería, y realizará, un saque de puerta, en cualquier momento, mientras estamos ya, arribando cerca del minuto 40, en tiempo corrido, ahorita le digo, con exactitud, en tiempo corrido, cuánto llevamos, se tendrá que agregar minutos, por la cuestión de la hidratación, 40, 40 minutos ya, de tiempo corrido, y como unos 3, yo creo, de entre los lesionados, la tarjeta, y la hidratación, se tendrán que agregar, mientras Tamazuchale, juega el esférico, por el centro, y le iba yo a decir, que por momentos, se me vino a la mente, el juego que, empatamos en Puebla, el, lo que regresamos, allá, pero ya regresamos, allá el balón, lo tiene Córdoba, por el costado de la derecha, y efectivamente, ya ni intensidad tenemos, pero bueno, allá se viene el centro, si la mandan, está el zurdo, está Yeser, está, están todos, oiga, allá el balón, viaja, buscaba precisamente al zurdo, ante la defensa, todavía la tiene Córdoba, quien va a ir atrás, 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 donde aparece, el gringo, el gringo tiene el esférico, se lo da Paolo Bertani, Paolo Bertani, entre dos, la pierde, pero afortunadamente, allá, el gringo, mueve el balón, ya lo perdió, y se va a jugar, Poncho Méndez, junto con, el, delantero, el mano a mano, Poncho Méndez, no quiere nada, opta por la, que mandan los profes, adiós, y no te compliques, no hagas de más, y no estás seguro, de lo que pueda pasar, y ya, se viene este saque de manos, que, le dimos, fíjese, veníamos de una jugada de peligro, a una jugada donde, nos pudieron haber agarrado mal parados, y marcar un tanto, que nos pondría contra la lona, en este cierre del primer tiempo, el balón, oiga, déjeme decirle, que todas en esa zona, las ha ganado el conjunto visitante, todas, 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 que está pasando, señor Poncho Méndez, que, que es lo que nos está pasando hoy, estamos, o la idea es regalar los balones en esa zona, allá lo tiene Tamazuchale, y déjeme decirle, que para que Córdoba lo recupere en esa zona, ha costado bastante, ahora, no es la excepción, vea usted como lo sigue reteniendo, y le van a dar la chance, de que se dé la vuelta, así lo hizo, y mandó el balón, y todavía lo tiene Tamazuchale, y nuevamente, hay un saque de manos para ellos, Poncho Méndez, no, pues si es actitud, yo creo, porque no estamos para bollos, en este momento, en el horno, es como te comentaba, es un tema de actitud, es un tema de agachar la cara, este, al final del día, son chavos, les está costando mucho trabajo, el superar ese, ese slum, en el que están, en el que han caído, ojalá, ojalá pronto pueda, pueda despertar el equipo, y puedan empezar a, a generar un poco más, Edgar Peña tiene que empezar a involucrarse, un poquito más, en el, en el, en pedir la pelota, el mismo Duende Oliva, tiene que empezar a involucrarse más, han pasado prácticamente desapercibidos, durante todo el tiempo, que llevan en la cancha, y, y esa parte, ha, ha complicado, el, 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 el traslado, y, y, y la buena generación de fútbol en el equipo. Si pasa ese balón, iba a haber peligro, desafortunadamente, la defensa también, está atenta a esos, a esos trazos, Córdoba nuevamente empieza, y es que no se tiene que, después de esperar el equipo, recuerdo, usted, íbamos 2 a 0 abajo, en Poza Rica, y no se desesperó nadie, aunque sí, la defensa ha bajado bien los balones, eh, allá lo pelea, la defensa no quiere nada, no quiere nada, vea usted, y allá, qué buen cabezazo, porque si no, iba a quedar solo este número, veintidós de el conjunto, de Tamanzo Challenge, Córdoba esperando que salgan un poco, y es que ellos lo esperan, no regalan, no regalan ningún centímetro, allá lo tiene Poncho Méndez, y tendrá que darle la vuelta totalmente, al esférico, hay que cambiar, señores, y está congestionado, buscar los espacios, el jugador que se bota, y, realizar algo distinto, allá el balón, viaja, lo tiene Córdoba, la esa jugada que se entrena, faltaba regresarla, ¿quién la tiene? La va a filtrar este chamaco, el balón, el disparo, se atraviesa un defensa, y hay tiro de esquina, pero bueno, hay que cerrar como sea, señores, con un golecito, hay que cerrar con un balón, adentro de la portería, y a recapitular todo esto, en la, pues en el vestidor, donde se llegan los regaños, o bien la visión, para hacer algo nuevo y distinto, allá se tiene el balón, en un tiro de esquina, lo tiene el duende Oliva, bailotean los chamacos de Córdoba, en lo que es el área grande, van a ingresar, van a hacer diagonales, entrar por fuera, por dentro, no sabemos que van a hacer, pero ya se viene el balón, ya se mueve el esférico, ¿quién la tiene? el cabezazo, Poncho Méndez no logra conectar, el testarazo que podía chocar, y dar, y dar el gol, que nos hace gritar a todos, y que no se ha entregado, en este momento, allá se tiene el balón, se va a venir el centro, ¿quién la tiene? alguien la cabecea, todavía, el balón en el larguero, nadie la cantó, pero el balón, iba bajando, iba bajando, pega en el larguero, el travesaño salva, Tamanzuchales, Córdoba ya llegó con mayor peligro, pero queremos meterla, hay que bajarla ahí, hay que tener el balón, ya está atrás el equipo visitante, hay que volver a hacer toda la jugada, evitar estos pases largos, si es que se van a perder, y si se retienen, bueno, ahí estaba, allá se controla el esférico, por el costado de la derecha, en relación al ataque de Córdoba, se sale bien librado con el esférico, se va a venir el centro, quienes esperan, tres, cuatro, esperan al pase, dice, que hay saque de meta, dice el, el abanderado, pensábamos que iba a conceder el tiro de esquina, señores y señores, pues ya, se está acabando el encuentro, el equipo, Tamanzuchale, había estado, como que un poco más intenso, al inicio, ahora ya, le cuesta, le cuesta correr, no obstante, todavía realizan este tipo de cuestiones, se atraviesa, el jugador de Córdoba, Pablo Bertani, no, perdón, con el gringo, y sale, choca el esférico, habrá saque de manos, para los, chamacos de Tamanzuchale, que en este número dos, ha realizado todos los saques de este costado, pues, no ha sido intenso el juego, déjeme decirle, si usted se está conectando, seguimos, cero por cero, hay allá una falta, y el árbitro dice que hay, algo por allá, está un chamaco de, Tamanzuchale, nuevamente, en el césped, veremos que es lo que va a acontecer, señoras y señores, bueno pues, sigue el jugador en el césped, ya se apuesta, para apoyarlo, el doctor Harkin, y el, los paramédicos de, hospital Covadonga, yo creo que lo mejor que nos puede pasar, es que se acabe este primer tiempo, y señoras y señores, pues, se vayan al descanso, platiquen, hablen, hagan, lo que tengan que hacer, y ver cómo nos va en el segundo tiempo, ya, de verdad que es, ha sido difícil para Córdoba, poder hilar una jugada, se han llegado, ha habido, en los cuarenta y tantos minutos que llevamos de tiempo corrido, unas cuatro a gol, la más peligrosa, el balón que pega en el larguero, sin embargo, seguimos cero por cero, y este empate, no sabe a nada, porque Córdoba necesita los tres puntos, mientras que, Córdoba pierde mucho, si no logra los tres puntos, mientras que Tamanzuchale, pues, se llevaría un punto de oro, si logra empatar aquí en esta, en esta casa de los caballeros de Córdoba, ya tiene el balón, el conjunto visitante, se va a venir un centro, seguramente, algo se está marcando, ya, el árbitro, pita, viene el balón por parte de Tamanzuchale, alguien cabecea desde Córdoba, se va a salir con jugada, bueno, déjeme decirle que no agregó nada, el árbitro, supongo que lo va a agregar en el segundo tiempo, se va al descanso Córdoba, regresamos, cero por cero, Córdoba, Tamanzuchale, segundo tiempo, se vienen los cambios, cambio de medianos, dos medianos, salen, dos medianos entran, entra el número 24, por Jesser Flores, número 7, y entra el número 16, por Paolo Bertani, entiendo que el profesor, René Olmos Mendoza, René Olmos Mendoza, ha querido apuntalar, este encuentro, ver qué es lo que pasa, se despiden, y bueno, vámonos señores y señores, porque hay fútbol, con olor a café, en esta tarde, en el estadio, licenciado Rafael Murillo Vidal, gracias a todos los que se vuelven a conectar, y bueno, esperemos que las incidencias de este encuentro, nos den para gritar goles, si no tengamos que irnos, incluso hasta los penales, para decidir el punto extra, mucho menos, que haya algún desaguisado, y que Córdoba, ya en el papel, haga lo que tiene que hacer, y finiquite este encuentro, Poncho Méndez, ¿cómo es el parado de Córdoba, para ir el equipo visitante? El equipo visitante sigue igual como inició, y el equipo cordobés, se hace un par de cambios más, como lo veíamos platicando, cambió a sus jugadores medianos, en busca de un poquito más de vértigo, y enlace en la transición defensa-ataque, con chavos, tal vez un poquito, con un poquitito de más experiencia, y tal vez un poco más de físico, porque bueno, el calor ha estado fulminante, y ha sido complicado este primer tiempo, para ambos equipos. Quiero creer que bueno, más allá de todo, es también el físico el que se va a aprovechar, Tamanzuchale ya estaba a medio gas, acabando el primer tiempo, y ahora sí, vámonos, que hay fútbol, con olor a café, y allá Córdoba tiene el esférico, y va a mandarlo largo, por aquel costado, para ver si de inicio, se podía hacer algo, se pierde el esférico, y el primer saque de manos, es para el conjunto visitante, gritos por todos lados, entendemos que hubo una buena reflexión, al medio tiempo, en el vestidor de Córdoba, y ahora, es el conjunto verde y negro de Córdoba, el que intentará hacer el gasto, está en su casa, y deberá de realizar algo, algo para romper este, este parado que ha tenido, el conjunto de Tamanzuchale, quien ahora intenta salir jugando, por el costado de la izquierda, en relación a su ataque, perdón Córdoba, en relación a su ataque, era el taco el que mandaba el balón, y le vuelvo a decir, que se vuelve a perder, en el primer minuto de juego, se pierde nuevamente el balón, pues que le digo, hay que esperar, que se empiece a dar las cosas, allá el segundo saque de manos, de este segundo tiempo, es también para el cuadro de Tamanzuchale, quien mueve el esférico, alguien la tiene que recuperar, de Córdoba ya la tiene, y ahora se filtra, a donde aparece alguien, del conjunto local, el balón, lo recupera Tamanzuchale, se revuelve Córdoba, ya se ha hecho del esférico, se levanta quien se encontraba, en el césped, ahora mandan el balón, a un costado, donde va a aparecer, este recién ingresado, chamaco de Córdoba, se apoya al, atrás, y bueno, que le cuento, para quien cree, que se saque de manos, bueno, pues para el conjunto, visitante, y allá vemos, las indicaciones, del profesor, René Olmos Mendoza, que, por instantes, jala, a los chamacos, les indica, como hay que, mover y cambiar, este encuentro, que el día de hoy, no ha sido para nada, para Córdoba, ha habido bastantes errores, que hoy nos tienen, en el cero por cero, un balón, realmente, de peligro, que fue el que pegó, en el larguero, en un cabezazo, y de ahí en fuera, pues no ha habido nada, extra fuera de lo común, algunos tiros, y algunas jugadas, que se terminan, pero nada, nada que, incomode, al conjunto, visitante, a los chamacos, de Tamanzuchale, que siempre me, me quedo con que son de Chiapas, pero no son de San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina, se ubica este, este municipio de Tamanzuchale, bastantes horas nos separan de, allá, y bueno, se acuerdan de las desatenciones, señores, señores, pues siguen, las desatenciones, en el conjunto cordobés, que concede, en este momento, un, balón, de peligro, para el conjunto visitante, que, usted puede ver, al jugador que va por el balón, no es que no tenga prisa, es que, el calor está intenso, y se ha ido acabando la pila, para los visitantes, mientras que Córdoba, pues ya, ha renovado, ha hecho Córdoba, cuatro cambios, y no me lo estoy, solamente le resta, uno, uno, una, bueno, habría dos ventanas, pero solamente le resta uno, luego le explico, cómo es eso de las ventanas, que pueden ser, durante el juego, o a medio tiempo, y allá, Córdoba, a la defensiva, el conjunto tamanzuchale, tiene un tiro, libre, manda el taco alejo, solamente a dos, a la barrera, atentos todos los defensas, no regalan nada, a los jugadores de, de Córdoba, el balón se viene raso, bueno, pues no le entendió, el que salió corriendo, y ahora, no me digan que van a perder, el esférico ahí, porque ya sería mucho, vámonos, pues que crees, si, no se logra avanzar, allá se tiene el balón, y vamos hilando, poco a poco, el esférico, ahí lo tenía, Ian número 24, Ian Ramos, lo regresa a la zona, donde aparece Poncho Méndez, y Poncho Méndez, lo toca para el costado, de la izquierda, aparece allá, alguien de Córdoba, e intentarán salir jugando, por ese costado, vemos las letras, que nombran este estadio, licenciado Rafael Murillo Vidal, lo pierde Córdoba, y ahora, Tamanzuchale intentaba, filtrar el esférico, no lo logra, todavía lo tienen, en tres cuartos de cancha, el conjunto local, se hace del esférico, y quiere salir jugando, manda este balón largo, largo, donde ya lo tiene, si se viene al centro, puede haber peligro, alguien que la centre, todavía la tiene Córdoba, el balón a la deriva, alguien viene cerrando, no logra conectar el balón, se va a dar la vuelta, lo pasan al centro, lo tiene Garpeña, el disparo, el arquero a una mano, a una mano, salva a su arco, y bueno, ojalá esto nos diga, que ya regresamos a las aguas, que debemos de navegar, y los caballeros, ya, ya despierten, en este juego, lento, que nos ha tocado vivir, nada que ver con Poza Rica, y la intensidad, que se vivió, allá tiene usted, la toma completa, donde viene, el tiro de esquina, por parte de Córdoba, allá el balón, va a viajar, vemos, a cuatro, cinco, seis, buscando el remate, el balón, viaja, alguien que la cabece, Córdoba la prolonga, nadie que la recupera, todavía, si la tiene allá, el conjunto cordobés, lo va a pelear, hasta el final, y hay, un saque, de manos, para el conjunto cordobés, y de aquí, para el real, señores, pues no, dice el árbitro, que era, para el conjunto, visitante, quienes, toman el balón, allá en la zona, donde aparece, el profesor René Olmos Mendoza, técnico de los caballeros, de Córdoba, ya realiza, el saque, este chamaco, de Tamanzuchale, Alesio Escamilla, atento al balón, cabecea, y se concede, otro saque de manos, van como 50, y todos los ha tenido, el conjunto visitante, allá, el balón, al centro, alguien lo tiene que bajar, la buscaba Córdoba, nada que se la dan, ahora, en esta zona, Tamanzuchale, busca abrir, a quien entraba, hay un pequeño error, no quiere nada, la defensa cordobesa, y hay un, saque, balón en movimiento, para el conjunto visitante, vea usted, que calorón, que ha estado haciendo aquí, en el estadio, el licenciado Rafael Murillo Vidal, y le decía yo, no es que, hagan tiempo los chamacos, que el visitante, es que realmente, se les ha estado acabando, poco a poco, y se les irá acabando, el gas, ya que, es un clima, bastante difícil, para jugar, un, un saque de manos más, que se recala, en aquella zona, bueno pues, algo hay que hacer, para meter, al, la oncena cordobesa, la escuadra local, dentro de este juego, porque la verdad, ha sido lento, el actuar, en este momento, allá, el conjunto, Tamanzuchale, sigue con el esférico, hasta atrás, con su portero, allá el, el delantero, va a incomodar, al arquero, quien, manda el balón, a donde sea, lo recupera Córdoba, y va por el costado, venga el balón, queremos un gol, se viene el centro, quien llega, ay, la defensa primero, todavía lo recupera Córdoba, alguien atrás, se va a venir el tiro, el disparo, poste nuevamente, el balón, iba, a gol, antes, 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 pegan de larguero, y se salva, por segunda ocasión, el conjunto de Tamanzuchale, Córdoba tiene el esférico, alguien lo va a pelear, si se da la vuelta, puede disparar, este chamaco, se da la vuelta, alguien lo, toca de, por parte del conjunto visitante, se abre el balón, y se acaba el peligro, que ya estaba teniendo Córdoba, hay esbozos de fútbol, en este estadio, licenciado Rafael Murillo Vidal, el balón lo va a poner en movimiento, el conjunto de Córdoba, allá lo tienen, y se viene, tiene el saque largo, a quien buscan, la tiene que bajar Córdoba, y hacer el movimiento, que se ha ensayado, durante la, las jornadas, vespertinas, en la semana, se ahoga, el jugador de Córdoba, sale con el esférico, manda el balón, alguien lo tiene, quien remata, ahí está el esférico, quien lo mueve, el portero, se queda con el esférico, y bueno, intentaba salir rápido, pero no hay a quien, y va a mandar este, este balón, largo, largo, donde Poncho Méndez, iba por él, le bota mal el esférico, el árbitro dice que hay una falta, y ya, es balón para el conjunto, visitante, desconcierto, es lo que le puedo decir, desconcierto, allá el balón largo, para el jugador, de Tamanzuchale, iba a entrar solo, si le entiende la jugada, el, el jugador podría entrar solo, me parece que, iba adelantado, ya lo marca el, árbitro, y la banderada, y ahora, lo tiene, el taco, alejo, para mover el esférico, lo apuran desde la banca, pero el taco, prefiere buscar a alguien, que esté bien colocado, por aquella zona, la defensa, atenta, lo regresa, alguien lo tiene que bajar, Córdoba ya lo tiene, Edgar Peña mueve el esférico, lo pasa por el costado, todavía viene Córdoba con el balón, viene el balón, en centro, una pierna salvadora, del conjunto visitante, y bueno, parece que, nuestros amados caballeros de Córdoba, ya despertaron, se viene un centro, y con ello, puede haber el peligro, que estamos esperando todos, en aquel costado, el tiro de esquina, ya está preparándose, viene el balón, cero por cero, en este segundo tiempo, señoras y señores, mientras que Córdoba, tiene el balón, minuto ocho, de este segundo tiempo, el balón viaja, quien la tiene, Córdoba la busca, el disparo, arriba, arriba de la cabaña, que defiende, ese arquero vestido de blanco, de Tamanzuchale, y ahora, algo, algo va a pasar, mientras, el conjunto, visitante, tiene el esférico, en las manos, pies de el arquero, quien, intenta salir jugando, poco a poco, va a, ajustar, con este pase, a, medio campo, la sigue teniendo, Tamanzuchale, que ha, ha, arrancado, el segundo tiempo, con el balón, allá juega, ese chamaco, número 10, el balón, todavía lo tiene, el conjunto, visitante, que recibe una falta, el árbitro, ya se la marcó, a Poncho Méndez, y bueno, se viene un tiro, nuevamente, un tiro, en favor, del conjunto, visitante, gracias a quienes, nos están sintonizando, nos mandan saludos, no se los podemos pasar, pero, bueno, la idea, es llevarles la transmisión, vea usted, este balón, que es peligro, en favor, de el cuadro, el cuadro, visitante, señores, señores, esperemos que no ocurra, ningún desaguisado, y Córdoba ya, como lo estaba haciendo, empieza a avanzar, el balón, dejan solo a este chamaco, que entra, manda el centro, oiga, la tuvo, para hacer lo que quisiera, porque le regalaron el espacio, el tiro, nadie, nadie, corría, y bueno, afortunadamente, no pasó nada, fuera de lo común, de Córdoba, tienen el balón, por el costado de la izquierda, si manda el centro, viene entrando solo, ya viene entrando otro jugador de Córdoba, vamos a ver si se viene el tiro, el centro, ya lo perdieron, y lo tiene, el conjunto visitante, para mandarlo a donde sea, habrá saque de manos, que Córdoba lo realice inmediatamente, y es que, hay que tener, vértigo, en esta segunda parte, del encuentro, vamos a arribar al minuto 10, y nada más, hemos tenido ya, un tiro a puerta, que pegó en el poste, y otro, otro tiro, que se fue a un costado, del arco, defendido, por los visitantes, allá, se pelea fuerte el balón, y lo va a recuperar, no, no tiene Córdoba, en jugada de seguridad, allá con Poncho Méndez, quien va a cambiar, la zona, viene con Alesio Escamilla, Alesio Escamilla, se la regresa, al arquero, Taco Alejo, Alejo manda el centro largo, alguien que la prolongue, iba hacia donde estaba el arquero, el arquero, va a largo, para tratar de buscar, algún error de Córdoba, no es así, y ahora Tamanzuchale, que se le ha indigestado a Córdoba, en estos, pues alrededor de 55 minutos, ha hecho lo que ha querido, mientras que Córdoba, sigue, estando, bajo el ritmo, que le han puesto, este cuadro visitante, que, vino, bastante limitado, en cuanto a, cuerpo técnico, solamente viene un responsable de banca, además de que, solamente tienen a tres cambios, y no sé si ya lo realizaron, realizaron uno, nada más me parece, en el primer tiempo, o no, bueno, es cuestión, que no pasa por, un dato, que se queda, ahí en el tintero, mientras que, allá, se juega el balón, Córdoba lo quiere recuperar, en tres cuartos de cancha, ya lo tiene, pero, le cometen falta, al jugador cordobés, allá se tiene el balón, el árbitro, reconviene, para que se permita, realizar la jugada, alguien va a mover el esférico, al centro, y bueno, hay que hilar, por lo que vemos, quieren, buscar, hilar la jugada, un cabezazo salvador, de, de, el equipo visitante, Alessio Escamilla, va a la banda, ya lo pierde Córdoba, en estos, en esta zona del medio campo, y ellos, ellos, quieren jugar, pierden el balón, y hay, saque de manos, ahora para, el conjunto, de Córdoba, señoras y señores, aquí, lo tiene, ese chamaco, número 29, quien toca, allá donde aparece, Edgar Peña, Edgar Peña, tiene el balón, se da la vuelta, hace garigoleos, como siempre, se quita uno, se quita otro, va a mandar largo, para ese chamaco, que aparece por el costado, se va a venir el centro, que es lo que pasa, todavía, Córdoba en posesión del balón, algo, pasa y se la roban, le roban el esférico, al jugador de Córdoba, todavía intenta, hacer Itamanzuchale jugando, Córdoba la iba a recuperar, ya la tiene Itamanzuchale, y es, el momento en que va a mandar, este balón largo, 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 donde, afortunadamente, la defensa de Córdoba, está pendiente, pero, todavía lo tiene Itamanzuchale, para ir a jugar, a presionar, para que no salga, hubo una falta, algo marcaba, no, un saque de manos, excitante, que le decía yo, se le ha indigestado bastante, al cuadro caballeros de Córdoba, que en este momento, sigue empatando, a cero goles, al minuto diez, de este, segundo tiempo, desde el estadio, licenciado Rafael Murillo Vidal, en esta fecha, que cierra, la primera vuelta, del grupo tres, de la liga de la tercera división, la liga de la TDP MX, allá, se escapa con el balón, el jugador, Itamanzuchale, hay una falta, y hay una tarjeta, para el jugador, Alessio Escamilla, si no mal estoy, si, quien, bueno, el árbitro aprecia, que bajó al jugador, número doce, literalmente, trae el doce, en el, en la espalda, y se viene una jugada de peligro, se han concedido, le puedo decir, este tipo de, jugadas, de descuidos, que tiene, la saga cordobesa, y ahora, bueno, estamos esperando, que no ocurra nada, en este, tiro libre, me parece, que habrá, dos, a la barrera, el árbitro marca, en ese momento, los pasos, a los que deben de estar, instalados, los chamacos de Córdoba, ahí les marca, y ahí deben de, estar, el taco, Alejo, ya los acomodó, ya les dijo, que es lo que quiere, que cubran el poste, mientras que, acomoda también, a la banda que está, para defender, con los cabezazos, y con todo lo que quiera hacer, el conjunto visitante, allá se viene, el disparo, por parte de, chamaco de Tamazochale, va a viajar, el balón, viene directo a la portería, venía acechando, el arco, que defiende el taco, Alejo, sin embargo, se va, el esférico, se acaba el terreno de juego, ahí saque, saque de meta, pero bueno, aquí se aguanta el suspiro, por momentos, el estadio ha estado muy callado, el día de hoy, y también, pues la afición, el cuerpo técnico, todos, esperando que Córdoba, empiece ya con el accionar, que todos le conocemos, allá el balón viaja, un cabezazo que prolonga, la va a tener, el conjunto de Tamazochale, que les decía yo, ya no tienen gas para un, para un pique, y por ello, prefieren sacar, todo lo que caiga, van a estar regalando, todos los saques de manos, para Córdoba, Córdoba va a tener, mayor rapidez, y es un equipo ya renovado, con cuatro cambios, cuatro cosas que cambiaron, ahí se da la vuelta, el jugador de Córdoba, no le permiten, todavía la tiene Tamazochale, quien sale con balón controlado, y va a dar este, pase por el costado, con ese chamaco, número veintidós, que ha tenido mayor actividad, en este momento, va acechando a Poncho Méndez, Poncho Méndez, solamente lo vigila, no ha pasado nada, el balón sigue en movimiento, se la rebotan a Poncho Méndez, y habrá saque de manos, para el conjunto, de Tamazochale, de Tamazochale, que, bueno, pues, coloca el esférico, en el lugar donde, están, por jugarse, por moverse el balón, la tribuna grita del tiempo, yo lo que creo, es que estos chamacos, pues, ya no pueden llegar, no les pidan mucho, están tratando de dosificar, lo que es, el esfuerzo físico, allá el balón cae, nadie lo conecta, y qué bueno, por la causa de Córdoba, quien, ahora sigue defendiendo, pues, Tamazochale se ha hecho dueño, y señor del esférico, en este segundo tiempo, han movido el balón, mientras que Córdoba, espera, y por momentos trata de sacarlos, y es que ellos, regresan inmediatamente, o por lo menos, viene el disparo, arriba, arriba, señores y señores, del arco defendido, la cabaña, que defiende el Taco Alejo, pero bueno, pues ellos terminan la jugada, y eso, y eso sería preocupante, en otras circunstancias, el marcador dice que estamos, cero por cero, en este, minuto dieciséis, del segundo tiempo, cero por cero, en el Murillo Vidal, y bueno, se va a venir, el siguiente cambio, es menor por menor, en este caso, ingresa, sale, Alesio Escamilla, quien había sido amonestado, recientemente, y va a ingresar, Santiago Castillo, con su número veintiuno, se va al frente, y bueno, alguien bajará, a la defensa, en la cancha, distinto el movimiento, en el, en el papel, bueno, hombre por hombre, en el aspecto de, el menor que pide, el reglamento de la liga, de la tercera división profesional, allá el balón lo, cabecea alguien de Tamazuchale, llega uno de los jugadores, del equipo visitante, todavía, intentan hacer algo, un disparo de lejos, que no prospera, porque entra una pierna salvadora, del conjunto local, cae alguien al césped, del árbitro dice, que por la seguridad, había que tener el esférico, ya lo tiene Córdoba, y se vendrá, este movimiento, este movimiento, que tiene Poncho Méndez, en sus pies, ya le mueven el balón, para donde aparece, el Taco Alejo, el Taco Alejo, va por su costado, de la izquierda, y este costado, de la izquierda, va nuevamente, con Taco Alejo, le piden, que se abra, Carlos Jair Pérez, que se abra, Poncho Méndez, allá el balón, tres cuartos de cancha, le decía yo, que Tamanzuchale, no quiere nada, todavía Córdoba, lo cabecea, se va a quedar solo, con el balón, el jugador de Córdoba, se va a venir el centro, quien es el que está cerrando, ya hizo un recorte, y bueno, había, ya para que le cuento, el balón es, para Tamanzuchale, se equivoca, el jugador de Córdoba, y ya, Tamanzuchale, cree que puede hacer algo más, le dieron largo, a este número 22, no se encontró, con el esférico, y ya saca rápido Córdoba, que intenta hacer algo distinto, allá le rebotan el balón, al jugador de Tamanzuchale, Córdoba, de inmediato, saca el esférico, donde aparece, este chamaco de Córdoba, que se va a dar la vuelta, o se va a apoyar, se apoya con el esférico, lo mueven hacia el centro, quien lo tiene, quien dispara, alguien que se la dé, la tiene Edgar Peña, el balón todavía le disparó, alguien, y me parece que hay otro, fuera de lugar, hay desatención, hay desatención, adelante, ya se está llegando, pero bueno, no te pueden marcar, dos fueras de lugar, tan rápido, venir regresando, no ver que estás, fuera de la línea, que marca, el último defensa, del conjunto, visitante, el conjunto que defiende, allá se tiene el balón, por parte del, arquero, este de blanco, de Tamanzuchale, ahora el balón, lo prolongan, será, saque de manos, oiga, que juego tan extraño, que estamos viviendo el día de hoy, Córdoba con cuadro, de lujo, desde los, desde el minuto 25, después de que le dio la oportunidad, al profesor, tenernos Mendoza, a algunos jugadores, y ahora, pues bueno, no ha sido el accionar, que todos esperaríamos, un partido lento, bastante lento, gracias por vernos, no sé si sea por el solazo, o porque Tamanzuchale, ha venido a implementar, su ritmo de juego, allá el balón, lo baja Edgar Peña, lo da a un costado, ahora lo mandan a correr, al jugador de Córdoba, y la tónica del encuentro, todo para afuera, dicen, los defensas de Tamanzuchale, que no quieren ninguna bronca, y es que en una de esas, una necesitamos para abrir el marcador, y sabemos que, con uno Córdoba puede meter, dos, tres, cuatro, de los que sea necesario, pero no se le han dado las cosas, allá tiene el balón Córdoba, se viene el centro, que es lo que pasa, el balón viaja, no logran cabecear, la tiene que bajar Córdoba, ya la tiene Tamanzuchale, antes una pierna de Córdoba, la prolonga, la tienen que bajar, y hay una falta, en el centro del campo, donde acaba el círculo central, es en favor del conjunto visitante, creo ha ganado todas las decisiones arbitrales, ingresa el doctor Harkin, y el, los paramédicos de, Cobadonga, y bueno, veremos, bueno, pues el abanderado, escucha al, responsable de la banca, no sé si sea el técnico de Tamanzuchale, y bueno, le recomienda que se vaya, a su área, porque aparte no tiene que hacer nada, fuera de su área, déjeme decirle, por todos sus gritos y todo, y mientras esperamos a que se recupere, el chamaco que se encuentra en el césped, saludos, a toda la banda que nos está viendo, Poncho Méndez, Poncho Méndez, ¿cómo ves? hasta el momento, el juego de hoy, ¿qué te puedo decir? si esto es un juego, no sé de qué estamos hablando, pero bueno, complicado, seguimos sin, sin tener un, un enlace, entre defensa, ataque, sin, sin trasladar la pelota, sin movimiento, sin transiciones, donde el equipo está muy, muy parado, haciendo un fútbol muy burdo, muy, muy sin forma, eh, han intentado, eh, tocar la pelota, han intentado, eh, jugar, han intentado, pero todo con, con, con ciertos errores, y con cierta, eh, displicencia, y bueno, todavía quedan algunos minutos para intentar recomponer, y, y al menos ir por ese gol, eh, que, que no nos va a saber a nada, pero bueno, nos está ya dando los tres puntos en casa. Estamos los tres puntos, estamos en el minuto veintiuno, de este segundo tiempo, el marcador cero por cero, en el Murillo Vidal, Córdoba, oiga, lo voy a decir, está sufriendo, para armar su juego, contra este conjunto Tamanzuchale, mientras el balón, pues allá, allá lo juega, para dejar que salga Córdoba, Córdoba regalaba un poco de espacio, a Tamanzuchale, allá el balón, es Tamanzuchale, que nada se lo recarga a Córdoba, se lo regala, y hacen el saque por ese costado, veremos si, ya, se baja el esférico, el balón nuevamente, es en saque de manos, para el cuadro de casa, que hoy está, de plácemes aquí, cerrando, todavía antes de que empezara esta jornada, como sublíder, y ahora, no sabemos cómo terminemos, primero hay que ganar, y después veremos esa, parte en la tabla, pero bueno, que hasta el momento, por cierto, llega un invicto, desde unas trece, catorce jornadas Córdoba, desde el inicio, en que precisamente en este, en este estadio, el licitado Rafael Murillo Vidal, perdimos en la jornada número uno, hay una falta allá, por parte, dice el árbitro del, jugador cordobés, un juego lento, bastante lento, el que estamos presenciando, un juego que ha venido, de menos, a mucho menos, en este segundo tiempo, el esférico lo tiene, Ayata Manzuchale, para mandar largo, 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 y no, dejan que Córdoba, no se encierre, saben que, así no van a poder hacer nada, y van a salir jugando, por el costado de la izquierda, en relación a su ataque, los chamacos de Tamanzuchale, aquí tienen el balón, este número doce, que ha hecho de todo, lo que ha querido, por esta zona, y que ya, ya se va el, el esférico, se escuchan, las voces, de los técnicos, ahí veo este acuadro, al de Tamanzuchale, mientras que Córdoba, pues hace lo propio, con el profesor René Olmos Mendoza, y el balón, se pondrá en movimiento, por parte de este, chamaco, de Tamanzuchale, número tres, quien toma con toda la calma, el esférico, y va a mandar, a ese costado, donde, defiende, Carlos Pérez, Carlos Jair Pérez, el balón, se va, hay saque de manos, para el conjunto de Córdoba, el árbitro dice, que es más atrás, y bueno, ayuda a que se acomode, todo el asunto, mientras que ya, se viene este saque, de manos, se prolonga para el centro, antes de que llegara a Córdoba, lo tenía alguien de Tamanzuchale, todavía, Edgar Peña, la prolongaba, el balón, allá con Poncho Méndez, Poncho Méndez, a la media cancha, la media cancha, tiene que recuperar el esférico, que no se ha visto, de este día, ahora, el balón viaja, lo tiene Córdoba, por el centro, van a abrir al costado, de la izquierda, allá se viene el centro, Córdoba necesita, una para empezar a abrir el marcador, allá el balón todavía viaja, hay una falta, hay un tiro de esquina, es lo que señala el árbitro, señoras y señores, pues esperar, esperar que, pase algo, en este segundo tiempo, es de risa, lo que estamos viviendo, un partido, después de haber jugado, al 200% en Poza Rica, hoy Córdoba, ha sido otro, y vaya que en este momento, está el cuadro, prácticamente titular, que jugó en Poza Rica, y no ha variado mucho, aún con los cambios, el actuar, se ha caído en el juego, de lo que ha hecho Tamazuchale, ahora se viene, pero bueno, esperemos que caiga un gol, y con eso se cambie todo, goles son amores, y no buenas jugadas, ni nada, allá el balón queda a la deriva, y el árbitro dice que hay penal, hay penal, señoras y señores, en favor del cuadro cordobés, ¿Quién va a tirar el balón? ¿Quién va a tirar el esférico? Mire que nos, ni me emociona el penal, ¿Cómo estarán las cosas? Que ni siquiera eso nos emociona, pero bueno, allá tenemos, el balón se va a colocar, en el, manchón, el famoso manchón penal, allá lo toma, el número 10, Edgar Peña, con toda la responsabilidad, de, pues de poner arriba, al cuadro cordobés, creo que tenemos, una inmejorable toma, para que usted sepa, que es lo que pasa, ahí Edgar Peña, está colocando el esférico, está con el balón, Edgar Peña, señoras y señores, se viene el balón, lo coloca, se tiene confianza, lo coloca bien, para que no se le vaya a mover, y no vaya a, resbalarse, o algo, Edgar Peña, tiene en los pies, mover el, el marcador, y con eso, pues se puedan dar las cosas, se viene el balón, a tirar en este tiro penal, el árbitro va a pitar, Edgar Peña, está frente al arquero, que le aplaude, y le aplaude, y le dice, ¿quién? Es el Duende Oliva, finalmente, que lo va a marcar, viene el Duende Oliva, el disparo, gol, 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 gol de Córdoba, al minuto 25, de este segundo tiempo, se abre el marcador, un gol por cero, oiga, ¿qué le puedo decir? ¿qué le puedo decir que fue, fue de penal? Una jugada, en un error de la defensa, algo fortuito, pero bueno, lo que le decíamos, no nos importa cómo se tiene que ganar esto, ya se está arriba en el marcador, y esperemos que esto sea ya, la punta del iceberg, para poder, ir arriba, en el marcador, vamos a un gol a cero, sacando goles, del pozo, oiga, sacando agua del pozo, en este momento Córdoba, pues ya, ahí están las cosas dándose, necesitamos los tres puntos, lo demás, lo demás será anécdota, si acabamos ganando, y es lo que esperamos, en este momento, se hace una pausa, al minuto 25, de este, 25, 27, de este, segundo tiempo, gracias a que nos están sintonizando, y esperemos de verdad, que esto acabe, pues bien, para Córdoba, que se den las cosas, el Duende Oliva, hace válido, el penal, y ya Córdoba con esto, está ganando, un gol a cero, ¿qué pasó? que hay que darle al Mariguas, ¿qué dijeron por allá? para que corra más, ¿qué le van a dar? una vitamina, yo creo, algo gritaron, no alcancé a escuchar, un Gator, y a caray, y otra cosa, que acaba en Ana, ha sido, ha sido una vitaminana, algo así, señoras y señores, pero bueno ya, después de esto, de este pequeño, refil, de agua, señoras y señores, uno a cero, está ganando Córdoba, en este juego, extraño, pero al fin y al cabo, ganando, un gol a cero, y que esto nos haga despertar, y llevarnos los tres puntos, venga, seguimos con el fútbol, con olor a café, Taman Suchale va, a la parte trasera, ya con, está la defensa, para tratar de que Córdoba salga, no lo hace Córdoba, y por el contrario, cabecea el esférico en esta zona, la prolonga Edgar Peña, la baja por acá, el Duende Oliva, y se le, perdón, sí, el Duende Oliva, ahí se le va el esférico, la verdad es que esos juegos que, esperemos se gane, y sean para el olvido, oiga, sean para el olvido, estos, en este encuentro, en el que no han salido las cosas, para el conjunto de Córdoba, no obstante, con autoridad se debe decir así, se debe de ir ganando siempre, lo demás, lo demás es lo de menos, lo demás es estadística, y bueno, ahora, estamos ahí a contraluz, pero ya, alcanzamos medio a distinguir el balón, que es en saque de manos, para el conjunto visitante, quien lo tiene, algo quieren hacer, se quiere dar la vuelta al chamaco, Poncho Méndez no se lo permite, el balón viaja, pero ahora lo tiene Tamanzuchale, quien manda este centro, se quiere dar la vuelta al chamaco, esperemos que no lo permitan, ya la defensa saca a donde puede, y allá lo va a pelear alguien de Córdoba, se acaba el terreno de juego, hay saque de manos, para el conjunto visitante, allá lo hacen de abolada, porque ellos saben que van abajo, y que no habían estado jugando tan mal, pero no se le dan las cosas, al conjunto visitante, que tuvo el balón, los primeros 25 minutos, y en la última jugada, antes de la hidratación, una mano, en error de la defensa, el árbitro estaba cerca a la marca, y ya con eso Córdoba, hace bueno, el penal, en los botines, del Duende Oliva, para el, un gol a cero, que se está, marcando en este momento, en los cartones de este encuentro, entre los caballeros de Córdoba, y los amigos de Tamanzuchale, allá el balón, se coloca, en la zona donde debiera de, ser, dice el árbitro que habían, estaban en otras, en otro lugar, ya marca el árbitro, y se viene un, un tiro por parte de, Tamanzuchale, oiga, cuantos tiros de esos hemos regalado hoy, Poncho Méndez, si te acuerdas, por lo menos, cinco, todos, todos se han regalado, por lo menos cinco tiros, afortunadamente no ha habido tino, por parte del equipo, visitante, claro que va a ir directo, ellos están heridos, y van a buscar, de cualquier manera, clavar el esférico, allá viaja el balón, y ya lo recupera Córdoba, quien va a mandar, largo el esférico, por aquí al costado, todavía lo tiene Córdoba, y se viene el peligro, para el conjunto de, caza, dice el árbitro, que se fue, el esférico, que ahí saque de, de manos, tiene prisa, a Tamanzuchale, pero no tiene a quien, y tienen que, mandar el esférico, a la parte trasera, donde la buscaba, Santiago Castillo, hacía el peligro, para incomodar, ya se lo quita, este jugador, de Tamanzuchale, y manda este balón, largo a profundidad, donde, intenta llegar, el jugador, de Tamanzuchale, no lo hace, efectivo, y es balón, para el conjunto cordobés, en este saque de manos, a la zona, cercana, donde se encontraba, alguien, le cometen falta, al jugador de Córdoba, y con ello, bueno, pues el balón, tendrá que, enfriarse aún más, se puede enfriar más, un partido que este, yo creo que no, se nota que es diciembre, por lo frío del juego, aunque realmente, aunque realmente, no debiera estar así, decíamos que si era actitud, que si es confianza, la cosa es de que Córdoba, pues ya, ya está ganando un gol a cero, y eso es lo importante, tener los tres puntos, en la bolsa, no depender de otras cosas, más que de nosotros, ahí el centro viene para, ¡disparo! ¡El arquero, el arquero, el arquero de Tamanzuchale, se estira, cuán largo es, queda tendido en el césped, salva, del segundo gol, estábamos, cantando la segunda, Diana, pero bueno, se salva nuevamente, el equipo visitante, el dos a cero, estaba más que cantado, pero el arquero, que ya es diferencia, acaba de salvar, al conjunto, visitante, allá se tiene el balón, alguien va a moverlo, en tiro de esquina, usted se está, presenciando, esbozos de fútbol, que tiene Córdoba, le ha costado bastante, en este juego, llevar a cabo, todo lo que se trabaja, media semana, allá viene el balón, no sé qué intentaron hacer, todavía viaja, y bueno, el esférico se queda, ahí se va, y será, para ponerlo, en movimiento, por parte, señores, señores, del conjunto, visitante, quien ahora, mueve por el centro, allá va Santiago Castillo, a incomodar, al defensa, quien manda largo, a tres cuartos de cancha, allá se pelea, alguien que la baje, la tiene, Taman Suchale, para mover el esférico, ya Córdoba, lo recupera, en el costado de la izquierda, y se viene el centro, bueno, se viene el balón, al centro, hay que darle toda la vuelta, gritan desde la banca, pero, antes la recupera, estos chamacos, que luchan hasta el final, luchan hasta el final, no ha sido un flan, este equipo, tiene sus bemoles, así como Córdoba, que no ha salido intenso, como en otros partidos, y bueno, está, sufriendo de más, pero arriba en el marcador, y eso es lo que importa, allá tiene el balón Córdoba, en las piernas de este chamaco, que iba a mandar el centro, pero no se dio la vuelta, ahora Edgar Peña, intenta ingresar con el esférico, hasta la zona, de peligro, se lo quitan, y ahora, Taman Suchale, quiere, mandar el balón, pero lo cierto, es que ya no hay piernas, para que lleguen los chamacos, de Taman Suchale, y Córdoba, no ha recuperado un balón, en esa zona, allá lo pelea Santiago Castillo, ante la defensa, lo tiene nuevamente, el conjunto visitante, en la zona del círculo central, abren por su costado, para poder, tener mayor avance, ahora, mandan largo el balón, donde lo regresa Poncho Mentes, con cabezazo, y lo tiene el Duende Oliva, el Duende Oliva, viene con el balón, y si lo manda largo, puede haber peligro, todavía está en posesión, del esférico, el equipo de Córdoba, abren el balón, se viene el centro, se queda en la defensa, no pasó nada, no pasa nada, y ahora, por quincuagésima ocasión, el equipo Taman Suchale, intenta tocar, ya se les acaba el espacio, para que lo tengan ellos, y es jugada, con el Taco Alejo, quien vendrá, con Poncho Mendes, Poncho Mendes, se da la vuelta, y regresa, con el Taco Alejo, y el Taco Alejo, no sé si va a venir largo, abre su costado, por la izquierda, intentando que salga, un poco Taman Suchale, oigan, porque se han encerrado, ya no quieren, ningún descuido, que los mate, con el 2 a 0, allá la recuperan, en el centro, todavía Córdoba, la baja, y se vendrá, el movimiento del balón, Córdoba cuida, el esférico, va, a perderlo, y ya lo perdió, el conjunto cordobés, se mueve, Taman Suchale, por toda la cancha, buscando, hacer una sola, la que les pueda dar, efectividad, mientras que Córdoba, los ha esperado, ahora se viene, Peña con el balón, viene por el centro, va a abrir por un costado, va a abrir por el otro, manda el esférico, por la zona izquierda, alguien en jugada de, pues para tenerla, para bajarla, se ya se, acabó el peligro, ya regresaron, los defensas, y la saga, del conjunto Taman Suchale, allá se tiene el balón, en el centro, se da la vuelta, el jugador cordobés, van a filtrar el esférico, se tiene el balón, se viene un tiro, que es lo que pasa, se da la vuelta, el jugador de Córdoba, se viene el disparo, antes la defensa, y ya recuperan, el esférico, los chamacos visitantes, quienes han hecho, esta jugada, 20 mil veces, y no los hemos detenido, espero que en esta, sea la buena, y no haya falta, y por el contrario, si se pueda, detener el balón, como ahora acontece, y solamente se concede, un saque, de manos, para el conjunto visitante, señoras y señores, llevamos, estamos señores y señores, en el minuto 35, de tiempo corrido, aunque se han concedido, algunos minutos, para atención de jugadores, y para, bueno pues, la hidratación, al minuto 25, de este, de este segundo, tiempo, el marcador, en el estadio, licenciado Rafael Muñovidal, nos dice, que Córdoba, está ganando, un gol a cero, a estos sultanes, de Tamanzuchale, quienes han salido, bastante respondones, señores y señores, el árbitro, apura allá, al Taco Alejo, lo cierto es que, el Taco Alejo, también estaba esperando, que la defensa, perdón, la delantera, se acomodara, ahora viene, este pase largo, acá, al centro, donde alguien recibe, el balón, se lo dan a Carlos Yair Pérez, el famoso Poza Rica, quien, ahora, manda el esférico, al Mariguas, el Mariguas va con Poncho Méndez, Poncho Méndez intentaba filtrarla, antes la defensa, todavía lo tiene Córdoba, allá en el centro, lo tiene Santiago Castillo, va a dar la vuelta, no es efectivo, el balón, se pierde en ese costado, y bueno, ahora, ahora es, Tamanzuchale, quien intentaba jugar, el árbitro dice, que hay saque de manos, para el conjunto cordobés, y, de verdad, que se escuchan las voces, ahora desde las bancas, para tratar de cerrar bien, este encuentro, quedan aproximadamente 10 minutos, para que Córdoba, agrande este marcador, y ya deje de, estar contando quintos, al final de los minutos, lo hemos dicho, y lo reiteramos, si no se sufre, no es caballeros de Córdoba, no es caballeros de Córdoba, en el papel siempre, hay cosas que resolver, y en el, en el campo de juego, ocurren este tipo de cuestiones, como será que ya está, el analista político y deportivo, ya no está con nosotros, ya no quiere comentar, y tenemos que estamos aventando, esta transmisión especial, para todos ustedes, allá Córdoba, con el balón en el costado, en la punta de la, del tiro de esquina, hay saque de, saque de meta, y, lo va a realizar, Tamanzuchale, Córdoba regresa, es lo que se escucha por acá, que no regresen, que ya se queden atacando, ya no le cedan metros, al conjunto visitante, quien hace esto, manda un pase largo, para tratar, de, buscar el error, Poncho Méndez, da un cabezazo, el esférico, todavía lo tiene Tamanzuchale, se va a venir al centro, ante la defensa, manda, a saque de manos, para evitar, el problema, que se venía, con el, saque, de manos, prefieren hacerlo, para, que no haya, no haya ningún peligro, allá Tamanzuchale, va a, sacar el esférico, nuevamente, se concede un saque de manos, para el conjunto visitante, y le puedo decir, que todos en la cancha, andan caminando ya, todos en la cancha, no tienen, mucha pila, por lo que estoy viendo, tampoco Córdoba, ha tenido, la pila suficiente, en esta, pueden agarrar mal parado, al conjunto visitante, pero ya lo recuperó, Tamanzuchale, y va a mandar, un pase largo, al costado de la, claro, de la izquierda, donde ha estado entrando, este chamaco, quien, se lleva al, no, no se lleva al jugador cordobés, es el jugador cordobés, quien, logra, tener el balón, lo mandan a este contado, para que el duende oliva, la recepcionara, no lo logra, y es el jugador, Tamanzuchale, quien, abre por el costado de la izquierda, va a mandar este centro, allá, una pierna salvadora, de la defensa cordobesa, alguien que baje el esférico, lo va a tener, Córdoba, en saque, saque de meta, señoras y señores, gracias por seguir esta transmisión, le recordamos que, con este encuentro, van 40 minutos de tiempo corrido, señoras y señores, 40 minutos de tiempo corrido, el marcador en el estadio, licenciado Rafael Murillo Vidal, nos dice que Córdoba está ganando, un gol por cero, viene el centro, quien la tiene, Córdoba la mueve, va a ir al fondo, se la van a robar, va a negociar tiro de esquina, el balón queda ya con el, con el arquero, que no quiere nada, y bueno ya, ya señores y señores, se está acabando el encuentro, nos quedan 5 minutos de tiempo corrido, más lo que agregue el árbitro, y con ello, espero que nos vayamos a casa, ya con el triunfo, un gol por cero, señoras y señores, y con esto, les recuerdo que se acaba la primera vuelta, de el torneo, Grita México, la liga TDP, tercera edición profesional, allá Carlos Jair Pérez, realiza el saque, con el teguano, el teguano, se la regresa, se anticipa alguien de, de, Tamanzuchale, Córdoba saca inmediatamente, quiere aprovechar, la sorpresa, se tiene el balón, se filtra el esférico, todavía alguien lo tiene, quien cierra, nadie, Santiago Castillo, no logra conectar el esférico, el balón, pasea por toda la portería, nos quedamos ahogando el grito, mientras que, Tamanzuchale, pues, déjeme decirle, yo creo que ha tenido un 60-40, en todo el partido, el esférico, Córdoba le ha dejado hacer, para provocar, los espacios, y las jugadas de vértigo, sin embargo, Tamanzuchale ha estado atento, y no ha pasado nada, fuera de lo común, al contrario, Córdoba sigue, sigue ganando, y ya, pues ya se escuchan, no sé si son chiflidos, para que se acabe, o son bostezos, por este juego, que hoy nos han regalado, los conjuntos de la, del sector tres de la liga, de la tercera división profesional, Córdoba tiene el esférico, por el centro, y va a cambiar, hacia su costado derecho, donde va a aparecer, este chamaco, que se va a dar la vuelta, y lo manda a profundidad, a donde alguien puede llegar, nadie llegó de Córdoba, y Zita Tamanzuchale, busca mandar el centro, alguien que la recupera, es Córdoba, en los pies de Edgar Peña, a pase de Edgar, perdón, de Carlos Yair Pérez, el Poza Rica, y ahora se juega, por el costado de la izquierda, en relación al ataque de Córdoba, quien intenta hacer una última, que les dé la tranquilidad, de meter el segundo, y con eso se acabe, allá se viene el balón, se va a venir el disparo, el disparo, el arquero, a dos tiempos, el arquero, salva, y luego, alguien de Córdoba, intenta meterla, se acabó señores, se acabó esa jugada de peligro, y se está acabando el encuentro, por acá, y andaban gritando, los goles, oiga, eso, eso, eso no hay que hacerlo, hasta que caiga, mientras, el balón, lo recupera, Edgar Peña, lo filtra por el centro, se va a venir un pase, uy, y va a entrar solo, el jugador de Córdoba, no es así, allá, la va a recuperar, Tamazuchale, y van a ir con esta jugada, que han hecho 20 mil veces, con este número 12, y ya, la recupera Córdoba, quien, va a jugar, atrás con Poncho Méndez, Poncho Méndez, se quita al delantero, y va a mandar un largo, el balón largo, al centro de la cancha, donde nadie, acecha a este jugador, ya, ya, ya le incomodan, todavía la filtra, Tamazuchale, quieren disparar, pero no se lo permite, la defensa de Córdoba, allá el balón, va a la zona, donde iba a aparecer el taco alejo, antes la defensa, que no quiere nada, y lo va por ese costado, si Córdoba puede, va a ser peligroso, este encuentro, en sus últimas, en sus últimos momentos, instancias, cuatro contra tres, cuatro contra dos, señoras y señores, vamos a ver que hace Córdoba, todavía se tiene el balón, se va a disparar, que es lo que pasa, ya regresaron todos, y bueno, ya se acabó el peligro, y le puedo decir, que ya perdimos el esférico, en esa zona, cuatro contra dos, cuatro contra dos, señores, señores, que se acabe el encuentro, que se acabe el encuentro, cierren todos, cierren el Murillo Vidal, y vámonos, con este marcador, de un gol a cero, atacaban cuatro, defendían dos, y se perdió el esférico, déjeme decirle, ahora el, el balón en saque de manos, para el conjunto de Tamazuchale, allá lo pelea Poncho Méndez, antes la persona número 30, del conjunto de Tamazuchale, quien iba jugando con el balón, todavía logran mandar el centro, allá en peligro, la zona de Córdoba, alguien que saque el esférico, se queda, en los pies del taco alejo, algo marcó, el árbitro, el árbitro, pero que les cuento, estamos, que raro, que estemos contando quintos, y sacando agua del pozo, que raro, ya señores, ya que se acabe esto, vámonos, feliz navidad, y próspero año nuevo, a nombre de la directiva, que preside, la profesora Rosa María Montes, a nombre de Rafael Pérez Montes, y de Linda Pérez Montes, directivos de este plantel, de quienes integramos, la directiva, el cuerpo técnico, jugadores, feliz navidad, y un próspero, pero muy próspero año nuevo, que ojalá sea con más goles, en este juego todavía la tiene Córdoba, se viene el Duendo Oliva, lo jalan todavía, permanece con el esférico, y lo perdió, lo perdió, les decía yo, feliz navidad, y de verdad, que un inmejorable 2022, donde por lo menos haya salud en su vida, y en sus hogares, ya no pidamos dinero, que haya prosperidad en la salud, si alguien está enfermo, que sane, si alguien tiene COVID, porque se recupere, y que ya no haya COVID, que se vaya con el 2021, para todos los que sufrimos, esta enfermedad, que nos estaba llevando, pero que bendito Dios a muchos, nos dio la oportunidad, de seguir trabajando, allá se viene Córdoba, por el costado de la izquierda, son los últimos minutos, y todavía se puede meter el segundo, para finiquitar el encuentro, si no se pierde el esférico, como ya pasó en aquella, en aquella vertiente, que se daba para poder mandar el centro, el árbitro dice que se acabó, se acabó, un gol a cero, feliz navidad, y próspero año nuevo, a nombre de, la directiva del conjunto, caballeros de Córdoba, recuerde que hay visorías, esta semana de lunes a viernes, tres treinta de la tarde, para dos mil uno, a dos mil seis, gracias, ha ganado Córdoba un gol a cero, muy, pero muy, buenas tardes.